Aquí está Leo Dalmastro, el tag que estroga Charco. ¡Gol! Ahí está, ¡uh! ¡Está gol! ¡Gol! Que viene Tiranquina, brota la hora y está gol. ¡Gol! ¡Gol! A ver, ahí está Pascita, ¡lar gol! ¡Gol! Señor, ¿le puedo cantar un cantito que me enseñaron yo cuando estaba en el colegio? Ahí está, ojo, se viene el descuento, ¡lar gol! ¡Gol! 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 Estiro libre para Alianza, todo esto sucede en la segunda parte, Pachamán casando a Riaga, ¡ah, gol! ¡Gol! 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 El toque con Angulo, y ahora le pegó Castriopo. ¡Gol! 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 Incomoda mucho el tanque. Ahí está el tanque extraval, se la pierde como es que da el jugador este Pulido. Este Pulido es el crack. ¡Algar, contrae! ¡Gol! 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 Se ha recuperado, tenía que rengar. ¡Gol! Hay pelota que ataque para Alianza. Está Guerrero en arco. ¡Gol! En los últimos momentos del partido, Ramón. Tiene dos minutos la gente no va a empezar el partido. Gana Alianza 5-4 por un golazo. El quinto es un golazo. El pelado Guerrero. El taque es troga. ¡Gol! 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 Aquí está Estroba. ¡Gol! Aquí está Pachamaca. Son de Riaga. Va Pachamaca. ¡Gol! Te moviste muy rápido. Aquí va Leonardo. ¡Vale, ole, ole! ¡Gol! Aquí está Angulo. ¡Angulo! ¡Y va Angulo! ¡Gol! ¡Atajón, Tomasio! ¡Dime! Ahí está Mauricio López para ganarlo. Mauricio, 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 Mauricio. ¡Bien! ¡Anda con Fernando Menéndez! Ahí está Zoní, Zoní, Zoní Salarca. A ver, ahí está el conejito. ¡Ahí está el conejito! ¡Bailá, bailá! ¡A ver, se viene Monté, 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 gol. ¡Gol! ¡Qué bien definido! ¡Qué universitario! ¡Qué bien define! Tiempo regulado. ¡Pasita, pasita! ¡Gol! ¡Gol! ¡Andrade! ¡Andrade, Anarco! ¡Gol! Y aquí está el pelado Herrero. ¡Gol! ¡Atajó Tomasio! ¡Se adelantó mucho! ¡Ha ganado el clásico universitario! Y es que los jurados fueron los protagonistas de la noche en la Superliga Profesional de Fútbol 7. Sporting e Inmaculada igualaron en un gran partido que volvió resolverse en una dramática de detalle. Tiene que echarnos por un costado lleno de tener el ataque en el favorito del Sporting. Y ojo que esto vale, aquí está Ivo y ahora a lanzar la gol. ¡Gol! Aquí se va a cobrar el pelado de la encantada, que es el Euskaldo Luchero. ¡Gol! Se formaron las parejas, pero que en el área está... ¡Gol! 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 Eugelio Delgado. Con lo justo está ganando Inmaculada. Dos a uno, Diego Bustamante. Corto, corto. Anticipa el pelado Díaz. Y va el pelado y ahora Salguero con... ¡Gol! Están jugando Max Coronado. Pasa Che. Catoro. ¡Alar, gol! ¡Gol! ¡Gol! Y acá no veo a Gualdina, el técnico de Alianza. Pero está a la... ¡Gol! ¡Gol! Franco, porque se viene el chino. A ver, el chino... ¡Gol! ¡Gol! Empieza ganando el Sporting 1-0. Dime, Franco. Aquí está. El toro, cantoro, 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 cantoro. ¡Gol! ¡Gol! Estamos iguales. ¿Por qué se para el perfil? Aquí está Salguero. Va Salguero. Salguero, Salguero, Salguero. ¡Qué bien, Alonso! ¡Ahí está! Alonso Martínez. No llega Bustamante. El ex José Garbe de Chimbote y universitario. Al arco, gol. ¡Gol! Este jugó en la vuelta. Con ventaja para Inmaculada. Si fue ahí, esto se acaba. Pero está al arco, se acabó. Ha ganado Inmaculada. Ha terminado el partido en definición por Churau. Se lo ha llevado Inmaculada. Le ha ganado el Sporting. Así se lea.